¿Este proyecto acabará con la televisión pública? No, por el contrario, la va a fortalecer. Este proyecto de ley garantiza los recursos de la televisión con incrementos anuales y con recursos adicionales destinados a fortalecer los contenidos. ¿Se reducirán los recursos para la televisión y la radio pública? No se reducirán. Se mantendrán con un incremento anual y habrá unos recursos adicionales destinados a la creación de contenidos multiplataforma de interés público y social. Gracias por ver el video.